Bueno, se viene la semana del éxodo, ya estamos cerrando todos los preparativos. La Feria de la Comida Regional Hornitos 2017 se va a realizar este año en el Centro Cultural Manuel Belgrano, Vieja Estación, desde el sábado 19 hasta el miércoles 23 de agosto. Los horarios van a ser el sábado a partir de las 19.30, es la inauguración, con la asistencia del Intendente y del señor Gobernador que nos va a acompañar. A partir de las 20 van a comenzar las actuaciones artísticas hasta las 4 de la mañana. El domingo vamos a tener en doble horario, desde las 11 hasta las 16 y desde las 20 hasta las 4 de la mañana. El lunes por la mañana de 11 a 16, el martes por la noche de 20 a 4 de la mañana, que ya es el 22 luego de la quema y todas las actividades normales de ese día. Y el 23 cerramos con un patio criollo desde las 11 de la mañana hasta las 18, con buñuelos, mate, además de la comida tradicional, digamos. Se va a invitar a la gente del Carmen para que nos acompañe y poder armar un patio criollo esa hora. Se espera una gran concurrencia por parte de los jujeños para festejar todo esto que es un mes tan importante. Exactamente, este año hubo un cambio de diseño dentro de lo que es el formato, de lo que van a ser los hornitos dentro de la vieja estación, así que bueno, va a haber más lugar para las mesas, con un gran patio de comidas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.